Antes de todo, gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y este es un nuevo run de Isaac Rebirth. Ya tenía ganas otra vez de darle caña. Empezamos. De la última vez tenemos el que matamos por primera vez al corazón de la madre y tenemos varios personajes desbloqueados. Nosotros seguimos con Isaac. Tenemos Madalene, Azazel, Lazarus y Eden. Y empezamos a ver qué tal va este run. Y tenemos tres habitaciones de momento. Vamos a ver. Una habitación de sacrificio. Nada. ¿Me va a nadar? Sí, sí, ¿no? ¡Hombre, no, hombre! Estamos bien. No es una habitación sencilla para ser el primer nivel del... Vamos. O por lo menos eso me da la sensación a mí. Es que no es sencilla de todo. Y el sino me ha dado porque no ha querido, ¿eh? Porque... Poder podía. No sé qué pasa, pero esta sala es muy complicada para ser el primer nivel, ¿no? ¿O me lo parece a mí? O sea, estos de aquí... Estos hay que ir de frisas cuando... En cuanto salen, ¿por qué? Porque cuando... Te pueden disparar... Polines. Vale. Salen un poco, bastante aleatorios, ¿no? Ni siquiera salen cerca. Me refiero. ¿Vale? ¿Dónde está el otro? Queda otro, ¿no? No. No queda nadie. Vale, tenemos una tienda ahí a la derecha. De los otros runes que hemos hecho, hemos aprendido, por ejemplo, que de las vasijas se pueden sacar cosas. Y de las rocas también. No solamente las normales. Las pintadas, perdón. También las normales. Lo que pasa es que... Sin nada... Que nos facilite la tarea de explorarlo... Pues... Vamos mal. En el último run teníamos... Bueno, la máscara aquella... Que lo que hace es... Pues... Triturar la... Todo lo que son rocas. A ver. Tenemos... Monster Pearl. Bien. Bueno. Menos de una piedra. Ya lo he dicho. A ver. Toxic Aura Tears. Wala. Esto tiene muy buena pinta. Este... Este... A ver. Un segundo. Si me había olvidado, todavía no habíamos visto la seed. Esta es la seed que tenemos. Y parece que da un poquitín de daño. No lo sé. No lo sé. No creo. No creo que dé mucho daño. Algo hará estas lágrimas. Vale. Pues... Vista la seed. Lo digo por si alguien quiere jugar esta seed concreta. Eh... No sé si estas lágrimas harán mucha cosa o no. Pero... Digamos que... Eh... Ocupan espacio. Como mínimo. Vale. Que eso... Ocupa mal. Mira. Bueno. Es que... No. No son muy... No son muy... Van como muy... Van como muy despacio. Esto es lo que hace normalmente todo el mundo. Ponerse delante. Para que... Así evite de... Lo que tienen estas lágrimas. Que dan muy poco... Me van a matar, eh. Pues... Amigos. Este run de hoy. Va a ser muy, muy corto. Va a ser cortísimo. De hecho. Me van a matar ahora. Vale. 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 Y muerto. Pues este es el run. El run de hoy. Que lo que vamos a hacer es... Eh... Pues... Dar por finalizado el run. Y... Hasta el próximo run. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.